Y el saludo allá para Magali y Amigas Un tiempo muy campesino y desde muy niño me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos lugares trabajando allá por Durango y por Sagatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares también agua prieta En la cárcel de Huétamo, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres que sean decididas y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque en la banda y haz 20 mujeres ¡Eso! Tanto que ya me he vencido de mi gran ranchito que me dio nacer Este rancho de las palmas tengo muchas ganas de volverlo a ver El corrido No necesita presentación para la gente que se daba estos grandes corridos Muchísimas gracias